Soy Ángeles González Gámbio, en Crónicas y Relatos de México a Dos Voces, vamos a visitar un par de museos que custodian colecciones extraordinarias de arte popular. Asimismo, vamos a tener oportunidad de platicar con Marta Turoc, una experta en rebozos, quien nos va a develar los secretos del arte de esta prenda tan mexicana, manto de identidad. ¡Acompáñenme! Miércoles 20, 30 horas.